Dante Arturo Salgado, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, informó sobre el avance del semestre académico, destacando la continuidad de las actividades docentes a pesar de la reciente huelga. Además, resaltó el esfuerzo conjunto del cuerpo académico y los estudiantes para cerrar el semestre sin contratiempos. Mira, afortunadamente bien, porque a pesar de la huelga que tuvimos de un par de semanas, las actividades docentes en general no se detuvieron. Se reajustaron las prácticas de laboratorio y de campo y hay un gran esfuerzo de parte del cuerpo académico, también de los estudiantes, para cerrar bien el semestre sin mayores incidencias. En unos días empezamos ya en junio los exámenes ordinarios para concluir, digamos, totalmente las clases, pues prácticamente esta semana. Asimismo, Salgado González mencionó la inclusión de nuevas carreras en el próximo semestre, como psicología, enfermería e ingeniería en ciberseguridad, así como un programa en línea de comunicación y medios digitales. Por otro lado, expresó el compromiso a la universidad con la ampliación de programas educativos tanto en Ciudad Insurgentes como en Los Cabos, donde se abrirán nuevas ofertas en enfermería y psicología. ¡Gracias!